Muchas gracias compañeros, seguimos por supuesto recorrido San José, acá en Copam Y bueno, nos encontramos en un lugar espectacular, un rancho increíble, muy bonito Es el rancho Las Águilas, tenemos por supuesto uno de los propietarios ¿Cuál es su nombre me dicen? Sí, Vainor Pineda, soy cuñado del dueño del rancho Las Águilas, sean todos bienvenidos Estamos en un sitio que se llama La Canteada, en el camino le venía comentando la cuestión cultural de ese sitio Y este rancho inició a construirse en el año 2016, en la primera etapa Luego en el 2018 se terminó la primera etapa, en el 2019 se inició con la piscina Aquí donde estamos pues es un trapiche que hay para que el visitante pueda sacar su juguito de caña Y también está la producción de tilapia, también aquí trabajan con ganado Ya lo vamos a ir describiendo para que la gente vaya chequeando, pero vamos a comenzar por acá Hermanazo para que miren, miren que bonito este rancho Observen ustedes por supuesto, a ver, acá la gente viene y por ejemplo la gente que viene al rancho dice Bueno, si yo quiero moler caña no hay ningún problema, ¿no? Puede utilizar No hay ningún problema, introduce la caña por cayéndose el cuadro y luego otra persona le da vuelta aquí al trapiche Si usted ve esta parte es una serpiente y está un águila, entonces el águila está tomando la serpiente Y la gente puede degustar de su jugo de caña Miren que espectacular, viene acá la gente, hagamos una prueba estimado Vamos a ver, este, aquí la gente viene, hasta le sirve hasta de ejercicio Ya está el balde ahí, la gente viene, hace, aquí introduce la caña Y la gente miren va moliendo, hasta le sirve de ejercicio Métale candela hermano, vamos a ver, métale candela Ahí va, ahí va miren, va exprimiendo Y que bonito está, miren, espectacular Y le sirve de ejercicio Es un lujo esto acá, miren que increíble Increíble, hay que estar atento, hay que estar como dijimos nosotros Chivas para que no le lleven la cabeza Pero la gente aprovecha y ahí va, miren aquí va Aquí va Es un espectáculo esto La gente en el rancho Las Águilas Y aprovecha a tomarse el juguito, que rico Que se mira, no me imagino con hielito Hielo y limón Papayito Es un lujo Ya lo vamos a venir a probar Mi estimado, para que nosotros hagamos siempre este recorrido Con hielito y todo Pero vamos a mostrarle acá Me llama la atención que ustedes Ese es un Una vertiente, no Sí, está quebrada, pues no se seca en el verano Y el agua viene desde la parte alta, bastante fresca por cierto Y alimenta lo que es la pecera y la piscina Miren que bellezada, la gente puede venir a disfrutar acá de esta vertiente Y aquí, por supuesto, pues la famosa tilapia Artificial, pero la gente viene y dice Quiero sacar mi pescadito para freírlo Correcto, aquí se le proporciona la atarraya Si trae un anzuelo puede sacar su pescado Y lo fríe en la parte de allá en la cocina Hasta el comedor Si quiere descansar están las hamacas en la terraza Y si quiere darse un baño, pues está la piscina también Ahora ya le voy a consultar cuáles son los números telefónicos también Para que la gente de Semana Santa Para que la gente, no solamente de Semana Santa La gente que viene a Copán y dice Bueno, si voy a San José Voy a pedir los números telefónicos Lo contacto para que la gente pueda llamar y hacer sus reservaciones Porque me llama mucho también la atención Es que aquí hay piscina Pero también ustedes hacen un sistema de reciclaje Que es muy importante, pues se cuida el medio ambiente Ustedes, en vez de utilizar algún tipo de piedra Están utilizando la llanta para relleno, ¿no? Sí, recordemos que la llanta Cuando llegan a los cambios de llanta en las llanteras Quedan tiradas Entonces nosotros hemos logrado poderlas reutilizar Y con eso se contribuye al tema de la huella de carbono Entonces eso nos permite a nosotros también estabilizar el terreno Y que podamos hacer uso de un material reutilizable Increíble Y la gente de Mase, por supuesto, de este paisaje La gente puede disfrutar de una piscina bastante grande Una piscina para muchas personas Ahora, ¿cuáles son los números telefónicos? Ya vamos a mostrar también la parte de la comida Para que la gente mire Porque vamos a almorzar acá también Ahora, números telefónicos, mi estimado Para que la gente pueda hacer sus reservaciones Para que venga en Semana Santa Para que venga la Semana Morazánica Para que venga en todo momento El 99-02-15-68 Y también, aparte de esto, en el municipio, en el casco urbano Tenemos el Salón Long Beach Y unos apartamentos también Apartamentos de lujo Para que el visitante pueda descansar allá Y luego hacer el recorrido Si viene, se queda aquí también O viceversa O si quiere tener una celebración un poco más grande Pues está disponible el salón con equipo de sonido también Excelente, muy excelente Aquí tiene, estos muchachos están completos Acá, aquí está Esto está completo acá Aquí hay piscina Aquí hay tilapias Hay esparcimiento Para toda la familia Veníte William Porque vamos a estar en este momento Porque aquí vamos a almorzar Ya nos tienen preparados acá Los muchachos Pues han preparado un riquísimo almuerzo Aquí están Milagros también Con todos los compañeros Pues ellos han tomado pues de voluntad Para que nosotros podamos disfrutar De un riquísimo almuerzo Ahí están los muchachos ahí Vamos a despedir este contacto señores Mi estimado, ¿cómo está? Usted siempre mira HCH, ¿verdad? Ah sí, todos los días ¿Cuál es su nombre? José Elia Cerón Don José, ¿cómo está? Mira, don José Vamos a aprovechar para saludar también A su familia que está en Estados Unidos Así es Pues ahí están viéndolos por lo menos Ellos están pendientes de este momento Y Dios que les ayude Y que sigan adelante Para que este rancho no se vaya para atrás Así es Y quiero hacerle especialmente un saludo A don Eduardo Maldonado Hace unos años Lo estrechamos la mano En un Allí en Santa Rosa En una, ¿cómo le llaman? Una caminata de caballos Y espero que muy luego esté por aquí Aquí tiene este rancho a la orden El día que quiera venir Y aquí no se queda Aquí hay seguridad privada Le hacemos frijoles a la olla A la hora que quiera Y aquí hacemos lo que sea posible Por los amigos Este rancho lo hizo mi hijo Para la familia Para los amigos Lo único que tiene que hacer Reservado por el día Que quieran venir Excelente Que Dios les ayude Para que vuelvan Muchas gracias Y gracias por esa invitación Los compañeros ya están disfrutando De una Riquísima tilapia ¿Cómo estamos? No, esto está sabroso Está sabrosa la tilapia, ¿verdad? En el estilo que lo hacen Aquí en San José Copán El empanizado El doradito Calidado Riquísimo Despedimos de este contacto Aquí está Dani Aquí está Milagros Ya disfrutando De una riquísima tilapia Queremos agradecer A toda su familia Por esta bonita invitación Porque pues aquí Nos atienden de maravilla Acá en San José Copán Desde el Rancho Las Águilas Señores Despedimos de este contacto Alan Paul Gerranza Promoviendo a nuestros emprendedores A nuestros Nuestra gastronomía hondureña Rezamos con ustedes A Estudios Principales De HCH Televisión Digital